¿Qué es la reforma electoral? La reforma política electoral no es una prioridad del PRI, tú lo has dicho en repetidas ocasiones, la gente no vive de eso, no come de eso y no está muy preocupada por eso, pero ahí está. Y entonces hay varios temas, está el tema del Instituto Nacional Electoral, el tema de la reelección de diputados y senadores, comenzamos con eso. El Instituto Nacional Electoral sustituirá al IFE y eso será el fin de los consejos estatales electorales. Si la iniciativa prospera como está planteada, esto es así como lo planteas, no sólo no habría institutos estatales electorales, sino tampoco tribunales estatales electorales, lo cual nos obliga a ser especialmente cuidadosos en el diseño del Instituto Nacional de Elecciones, pero también en la competencia del Tribunal Electoral, porque con esto que se ha complejizado la justicia electoral, hay que garantizar los derechos de los candidatos, de los ciudadanos y de los partidos y bueno, hacer que haya democracia de más calidad. Ahora, el PRD y el PAN están de acuerdo en esta propuesta, el PRI es el que estaría en disonancia, pero por lo que estoy viendo, ya no hay tal disonancia. Jaime, la política son acuerdos, es dialogar, nosotros establecimos al principio una posición reacia de preocupaciones, creo que fundadas, pero creo que en la medida en que fue avanzando la negociación y las charlas, hemos encontrado puntos de coincidencia y ahora nos preocuparía, insisto, un buen diseño para que no sustituyamos una institución que es buena, que construimos los mexicanos a partir del año 90 y que se ha ido perfeccionando, ha ido logrando altos niveles de credibilidad, que la otra sea mejor. Hablando de ciudadanos, tal vez lo que más le interesaría a los ciudadanos, lo que sería más atractivo para los ciudadanos en este asunto del Instituto Nacional Electoral, sería que efectivamente se abarataran los costos. Para el próximo año, el presupuesto del IFE son 12.333 millones de pesos y ni siquiera hay elecciones federales, se gasta un dineral en el IFE. Yo creo que tendría que hacerse en esto también un ajuste, menos recursos para la organización electoral y campañas más cortas, Jaime. Evitar también que los utilitarios sean de esos que solo contaminan, hacer que haya más limitación en la manera de hacer campaña y echar mano de la propaganda política, porque creo que lo que más enriquece es el diálogo, el debate, las propuestas, aquello que el ciudadano se pregunta con toda razón, ¿y yo qué? Creo que a eso es a lo que hay que darle prioridad en los siguientes años. Ahora, el otro tema muy importante, tú, bueno, cuando es el entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, no estaba de acuerdo con el tema de la reelección. Es el otro gran tema, reelección de diputados, senadores y eventualmente de presidentes municipales. Ahí que, ¿cuál es la postura del PRI? Pues tienes razón tú. Entonces, candidato Enrique Peña Nieto mostraba algún recelo, alguna preocupación por la reelección. Nosotros la tenemos, es decir, incluso nuestros documentos básicos postulan una posición reacia a la reelección. Pero otra vez, bueno, forma parte de la política, de la necesidad de construir acuerdos y en esas estamos. En principio, sí nos preocupa, creo que la eternización o la posible eternización de un político en un cargo de elección popular no le ayuda a la democracia, a la movilidad social, a la capilaridad política. Pero bueno, discutamos y tratemos de construir los consensos que se necesitan. Ahora, la oposición del entonces candidato de tu partido era relativamente opuesta a senadores y diputados, pero bastante más reacia a presidentes municipales. Incluso se pensó en la posibilidad de que fueron los estados los que en determinado momento determinaran si en cada estado habría o no habría reelección. ¿En qué va la cosa? En eso, justamente, hoy tenemos una disposición constitucional cerrada que dice no a la reelección desde la constitución. En un fenómeno que yo calificaría como sobre regulación federal de la vida local, una eventual solución es que se quite este candado de la constitución federal y se deje a los estados en libertad para que establezcan en su constitución si hay reelección y si los periodos son de tres o cuatro años de los ayuntamientos y si hay reelección por cuántas veces. En fin, creo que la política es para construir ese espacio en sentido figurado donde todos nos sintamos cómodos. Ahora, eso es el plano de las presidencias municipales, pero en lo que sí hay acuerdo prácticamente y va a pasar es en el plano de diputados y senadores. De diputados federales y senadores, efectivamente. Por supuesto. Ahora, lo otro que está proponiendo la oposición y ahí también hay una cierta convergencia PAN y PRD, es en la posibilidad o en la necesidad de gobiernos de coalición. Pero las figuras ahí son muy distintas. De lo que se trata, según ellos, a veces se habla de una especie de jefe de gabinete y luego se habla de un sistema más bien semiparlamentario. ¿Tu partido, cómo se sitúa frente a eso? Nosotros creemos que lo que tenemos que garantizar es un ambiente de gobernabilidad, es decir, un ambiente en donde haya contrapesos, donde haya rendición de cuentas, donde nadie sea el todopoderoso, que todos, empezando por el presidente de la República, esté claramente sometido a los controles de la ley del Congreso, subrayadamente, eventualmente a los del Poder Judicial. Bueno, pero eso está pasando. El asunto aquí es que se formen gobiernos de coalición. En un esquema jurídico. Sí, el asunto está que pasa por la voluntad de los actores. De suerte que los gobiernos de coalición son producto de un acuerdo que a veces se inicia en las campañas, es decir, se plantea una coalición electoral que puede subsistir para ser una coalición de gobierno. Nosotros lo que queremos es honrar los compromisos que hacemos. Y aquí de lo que se trata es de garantizar que los gobiernos no queden inmóviles, de que los gobiernos caminen, que sean eficaces. Me dices muchas cosas. ¿Están a favor o en contra del gobierno de coalición? Mira, estamos a favor de discutir cómo lograr que los gobiernos sean eficaces y funcionen. Esto de gobiernos de coalición me parece por momentos que pretende trasladar instituciones jurídicas y políticas de otras latitudes, sobre todo de sistemas parlamentarios, y tratar de meterlas, creo yo, que con calzador a un país que tiene un diseño constitucional diferente. Bueno, yo creo que estás en lo cierto. De eso se trata, es lo que propone cierta parte de la oposición. Por eso vuelvo a preguntar, ¿ustedes están en contra de esta posibilidad? No en contra, lo que es decir, mira... Ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. No, 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 lo que queremos es que esto se desdoble. A ver, si se trata, por ejemplo, algunas figuras de estas que llaman visos parlamentarios, de que el gabinete o una parte del gabinete pueda ser ratificada por el Congreso, pues a lo mejor, o por alguna de las cámaras, para generar esta especie de corresponsabilidad política en el nombramiento de un funcionario de alta responsabilidad. Si de lo que se trata es de generar controles más severos, más estrictos a la gestión pública, nos parece correcto. La rendición de cuentos creo que es un valor inderente de la democracia. Pero en otros países, si tú lo conoces muy bien como estudioso del tema, pues puede llegar incluso a disolverse un gobierno. Bueno, yo creo que el diseño constitucional no nos da para eso. Yo soy afecto a un sistema presidencial fuerte, pero no omnipotente. Un presidente de la República democrático, que ejerza una presidencia democrática. Esa puede ser que sea tu postura, y eventualmente, no sé, a lo mejor la postura de la presidencia de la República también, porque también cuenta, seguramente no. Pero todo esto se está dando en el contexto de un toma y daca, que es lo que está ocurriendo. Hay una reforma fiscal en marcha, hay una reforma energética que viene. Gustavo Madero, presidente del PAN, fue muy categórico y muy preciso en eso. Dijo, bueno, si no hay reforma electoral antes, reforma política electoral antes, a ver qué pasa con la energética. Entonces, el asunto aquí es, pues que se está pidiendo una cierta cantidad de cosas en lo político electoral, a cambio, eventualmente, de algo en el tema financiero, del tema de reforma fiscal, y en el tema de reforma energética. Eso es lo que está pasando. Mira, se está haciendo mucha política muy intensa en un lapso muy corto. Ya convinimos, es decir, estamos de acuerdo en el PRI que vaya por delante la reforma política electoral respecto de la energética. Por eso, y lo he dicho sin recato, nos urge que la política electoral se destrabe, que logremos los acuerdos, que se impulsen los cambios, sobre todo los constitucionales, porque requieren mayorías calificadas, requieren dar toda una vuelta por el país para que las legislaturas locales los avalen, y nos importa mucho que no se detenga la discusión, tanto en foros con expertos, la discusión en comisiones de la reforma energética, porque si bien es cierto, se votará primero la reforma política electoral, no sería prudente ni práctico que al otro día empezara la discusión de la reforma energética. Vamos haciendo que corran en forma paralela, que se discuta y se apruebe la reforma política electoral, y enseguida que entremos a la recta final en la discusión y aprobación de la reforma energética. Ahora, hablando de gobiernos de coalición, es obvio que lo que estamos viendo también son alianzas coyunturales. Se publicó un artículo de Jesús Zambrano, presidente del PRD, donde hablaba que esta reforma fiscal que presentó el presidente Peña Nieto era un rompimiento con 30 años de neoliberalismo, se refería, bueno, obviamente a los gobiernos panistas, pero también al gobierno de Cedillo, al gobierno de Salinas, al gobierno de Miguel de la Madrid, y que este es un giro de 180 grados. Y hay quien empieza a ver, a suponer, yo a veces me pregunto si esto es cierto o no es cierto, que estamos ante la posibilidad de una convergencia de centro izquierdo, donde el PRI se está jalando, cuando vamos en el tema fiscal, hacia las posiciones del PRD. Hay muchos de los artículos que se presentaron que parecen calcados de la propuesta del PRD. ¿Ese es lo que estamos viendo? Bueno, eso es lo que dicen algunos PRDistas. Si tú leyeras el programa de acción del PRI, encontrarías que hay postulados que fueron la posición actualizada del prismo nacional que culminamos en marzo pasado y que no hacemos otra cosa sino concretarla en proyectos legislativos. Jaime, yo soy afecto a la ideología, a que los partidos no nos desdibujemos, y nosotros tenemos una clara definición de ser un partido de centro izquierda, y la complicación es cómo hacer que aterrice una posición ideológica al terreno de todos los días. Ya lo dijiste, somos un partido de centro izquierda, pues entonces su aliado natural eternamente debería haber sido el partido de izquierda, o sea, el partido de la Revolución Democrática, no el partido de acción nacional. Yo creo que los asuntos se tienen que ver, como se dice en el mundo jurídico, en sus términos, en sus méritos. Y creo que este tema, el hacendario, está saliendo bien, no sólo porque hay coincidencia del PRD con alguno de nuestros planteamientos, sino porque también el PAN ha hecho suyos algunas de las propuestas que contiene la iniciativa del presidente Enrique Peña Neto. Pero lo más importante, que hay capacidad y actitud para escuchar y construir como la reforma definitiva algo en donde todos nos sintamos atendidos y reflejados. Ahora, hay una serie de hechos recientes donde el gobierno parece muy preocupado de no lastimar la relación con el PRD. Y menciono, por ejemplo, el caso de la famosa ley secundaria en la reforma educativa, que fue una especie de concesión. Bueno, tú estás en el pacto, lo sabes mejor que yo. Fue una concesión a una petición del PRD justamente para no tensar más las relaciones con el CENTE. Punto número uno. Y punto número dos, este programa de reforma fiscal, pues sí tiene puntos que tradicionalmente estuvieron en el programa del PRD más que en el programa del PRI. Y bueno, el reciente fondo de la capitalidad que se acaba de aprobar, pues también parece una concesión a la izquierda. O sea, pareciera que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a diferencia de otros gobiernos pristas, va mucho más en el sentido de forjar una alianza con el PRD que con el PAN. Esto, Jaime, del fondo de capitalidad no es una concesión al PRD, es admitir que hay una realidad en la capital del Distrito Federal, hoy gobernada por el PRD. Pero esta no es una posición de izquierda. Esta es una posición razonable que el gobierno de Enrique Peña Nieto en esta actitud abierta y dispuesta considera que debe ser atendido. De modo que yo creo que es algo mucho más complejo. Hemos mantenido puentes tendidos y los queremos seguir manteniendo con todos los partidos políticos. Obviamente los firmantes del pacto tienen una densidad, un peso mucho mayor porque gobiernan capitales, gobiernan estados, tienen un peso importante en las cámaras. Pero nos interesa hacer acuerdos con todos los actores políticos porque en esa medida habrá una base de sustentación democrática más amplia y las cosas caminarán mejor para México. Mi querido César, como el tiempo es un recurso muy limitado, decía Castillo Pérez, en paz descanse, se nos acabó. Pero estás convocado próximamente para que hablamos de la reforma energética. ¿Te parece? Me parece y también de la reforma para generar esta igualdad cabal entre hombres y mujeres. Creo yo que a las mujeres la mejor manera de respetarlas, honrarlas, es impulsándolas, es dándoles oportunidad para hacer mucha política. le van a dar más calidad a la política. Con eso cumplimos. Te agradezco mucho. Gracias, yo a ti. Nos vemos próximamente. Así será. En contexto, hasta la próxima semana. Buenas noches.